El gobernador del Valle del Cauca, Ubeymar Delgado Blandón, de apertura a los vigésimos Juegos Deportivos y los trigésimos Juegos Paralímpicos del Departamento, Palmira 2015, que se realizarán del 4 al 20 de septiembre del presente año. ¡Viva Colombia! ¡Declaro formalmente inaugurados los vigésimos Juegos Deportivos del Valle del Cauca! ¡Que viva Palmira! Deportistas de los 42 municipios del Valle del Cauca competirán en 25 disciplinas durante más de 15 días en este importante certamen regional. Tinder Valle va a hacer una inversión de este año por la gobernación del Valle de más de 9 mil millones de pesos para participar en los Juegos Nacionales. Palmira arranca como favorito del certamen, siendo el campeón de la última versión de las justas departamentales. Dos novedosos programas que integran la televisión con el Internet ofrece el Canal Regional Telepacífico en unión con el Ministerio de las TIC. El primero se llama Red Motion, en el cual los participantes pueden inscribirse a través de nuestra página web, nuestras redes sociales, mostrando producciones audiovisuales realizadas con equipos móviles. A los ganadores se les entregan unas capacitaciones en Bogotá y adicionalmente se les dan unos premios también en tecnología. Esto busca precisamente incentivar la utilización de las nuevas tecnologías de la información. El segundo programa se llama Yo Soy Digital Plus en formato web show, enfocado a la alfabetización digital presente en todos los espacios de la vida actual y cotidiana que muestra las nuevas tecnologías, su apropiación y fácil uso, permitiendo un acercamiento con los televidentes y consumidores a las nuevas tecnologías. Usted como participante, como televidente puede montar en la página web del canal la experiencia tecnológica que ha tenido y cómo esto ha impactado a la sociedad. Estas experiencias se muestran los sábados en un web show que hacemos a las 9 de la mañana por Telepacífico. Los participantes de este programa pueden ser ganadores de una variedad de premios. Televisores, LED, equipos de alta definición, tablets, smartphones. Los interesados en participar de estos programas pueden inscribirse en la página web del canal En la gobernación del Valle del Cauca se realizó una sesión ordinaria de la Comisión Regional de Competitividad del Valle del Cauca, donde se identificaron y evaluaron los factores determinantes que van a permitir el fortalecimiento de la competitividad en la región. En esta comisión lo que hemos hecho es intercambiar propuestas que tiene la comisión referente a cómo fortalecer el sistema de competitividad en el departamento. Se ha presentado la priorización de los clúster o las iniciativas clúster. Que tenemos que trabajar juntos para poder sacar adelante el proyecto de ciencia y tecnología del Valle del Cauca y sobre todo en el marco de las apuestas de coerciencias y en el marco de las apuestas del país. Esta sesión es un espacio de articulación entre los sectores público, privado y la academia. Una cosa muy importante, el Valle tiene el segundo tejido empresarial más diverso de Colombia, después del de Bogotá. Eso nos da grandes oportunidades, sobre todo en este entorno de un dólar débil. Bueno, y varias cosas más que son fortalezas que nos diferencian de otras regiones del país. La jornada sirvió para socializar el artículo 186 de 2006 del Plan de Desarrollo, donde se plantea que la comisión es la que articula el Sistema Nacional de Competitividad con el Comité de Ciencia, Tecnología e Innovación del Valle del Cauca. La Administración Departamental, a través de la Secretaría General, acordó con los nueve sindicatos de los empleados públicos del nivel central de la gobernación un término a corto plazo para socializar todas las mejoras que benefician a los funcionarios afiliados a estas organizaciones sindicales. Para el bienestar y el mejor entendimiento con nuestros trabajadores. En ese sentido hemos hecho las reuniones de seguimiento y evaluación para el cumplimiento de cada una de las cláusulas pactadas y tenemos un gran avance a esta altura y estamos procurando para que el gobierno cumpla con todo lo allí señalado y pactado con nuestros trabajadores. Durante la reunión se realizó una evaluación y seguimiento al acuerdo colectivo celebrado con los sindicatos del gobierno del Valle a través de seminarios y talleres. Donde llegamos a conclusiones de temas importantes como tiene que ver con lo económico y el cumplimiento del acuerdo con las necesidades que tienen los trabajadores con el tema de la dotación y todo lo que en sí concluye el acuerdo del 2014. La gobernación del Valle del Cauca trabaja ardua y constantemente con los sindicatos que existen en la administración para llegar a acuerdos mutuos que beneficien a toda la colectividad de funcionarios de la administración departamental. Su confianza en nosotros, una obra que se hace realidad. Infiballe, lo estamos haciendo bien. Gobernación del Valle del Cauca, bien hecho. La juventud deportiva del Valle del Cauca se congrega en torno a los vigésimos Juegos Departamentales y terceros para Departamentales Palmira 2015. Del 4 al 20 de septiembre invitan Indervalle, Ubey Mar Delgado, gobernador, bien hecho. Y Telepacífico. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.